Hoy quiero traer a colación una frase de un gran filósofo alemán. Y aunque este hombre es un filósofo ateo, como lo han caracterizado los estudiosos, Federico Nietzsche dice cosas muy interesantes. En esta ocasión quiero traer a colación una frase muy diciente que viene de su línea existencialista de la vida. Dice, la vida es demasiado corta para aburrirse. La vida es demasiado breve como para aburrirnos. La vida de verdad es breve. Mucho, mucho viviremos 85 años. Algunos poco llegarán a 90. Si usted coge ese tiempo tan corto, porque aunque nos puede parecer que 90 años son muchos, de verdad son cortos, son breves. Pasan como un suspiro. Luego, la actitud que debemos tener ante la vida debe ser una actitud positiva, optimista, alegre. Sí, tenemos problemas. ¿Quién no los tiene? Pero qué bueno que tú tengas problemas y no que los problemas te tienen a ti. Porque cuando los problemas empiezan a enseñorearse, a dominarte, es donde tú dices, estoy aburrido. Qué vida tan aburrida, qué vida tan desgraciada. Y estas expresiones no son pertinentes ni apropiadas que tú los pronuncias. Porque cada vez que tú los pronuncias se hacen más realidad en tu vida. Recuerda, la vida está terminando. Disfrútela. Disfruta de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, de la salud, del desayuno, del sol, de la lluvia, de la casa. Disfruta de las cosas. Y ahí vas a entender que si bien tienes problemas, tú tienes control, señorío y dominio sobre el problema. No permita que los problemas te roban energía, te descargan ganas, te quita la emoción y la dinámica de la vida. Al contrario, enfrente los problemas con toda la fuerza, la potencia y el dinamismo que tú tienes ante la vida. La vida es muy breve para que nos ahorramos. No se aburre. No se aburre. Anímese. Encuentra un motivo para reírse y enfrente lo que venga con la dinámica de esa actitud.